Hola que tal, como estan? Bienvenidos a otro nuevo video y los invito a suscribirse Bueno, ahora vamos a ver el proceso que se hace para sacar la constancia de vigencia de derechos del IMSS Bueno, para eso entramos a la pagina www.go.mx Una vez en este apartado le damos a trámites Luego de ahí le damos a lo que es salud Luego de salud nos vamos a lo que es la opción de atención médica Y luego de ahí recorremos las opciones que trae y nos vamos a constancia de vigencia de derechos para recibir servicios médicos ante el IMSS Le damos clic Luego aquí dice constancia de vigencia de derechos para recibir servicios médicos ante el IMSS Y dice conoce tu vigencia de derechos para recibir los servicios médicos que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS No olvides que también puedes recibirlos fuera del estado donde vives Tenemos dos opciones El trámite se puede hacer en línea o de manera presencial en la unidad de medicina familiar, UMF Ahí nada más hay que llevar lo que son la credencial del lector Lo que es el número de seguridad social y lo que es la CURP, todo es en original O en este caso se hace el trámite en línea Y una vez en este apartado le damos a trámite en línea Aquí le damos a aceptar Aquí lo que nos piden esta información dice ingresar trámites básicos en línea Aquí ponemos nuestra CURP, nuestro correo electrónico, confirmamos el correo y aquí capturamos los caracteres de la imagen Una vez hecho eso le damos en buscar Aquí nos da acceso a esta página Aquí aparece nuestra CURP, nuestro nombre Aquí bienvenido nuevamente a nuestro nombre Y seleccione un trámite Aquí tenemos las opciones que podemos elegir para algún trámite En este caso es consulta de vigencia, incorporación voluntaria al régimen obligatorio, alta patronal personal, física, incorporación al seguro de la salud familiar Inscripción a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio En este caso nos vamos a lo que es consulta de vigencia Para saber si tienes derecho a los servicios y prestaciones del IMSS, consulta tu vigencia de derechos Aquí le damos clic Aquí nos manda a este apartado Aquí ingresamos lo que es nuestro número de seguridad social Ingresamos esos dígitos y una vez hecho eso le damos a iniciar solicitud Y listo, aquí el sistema nos arroja la constancia de vigencia de derechos Aquí solamente podemos dar la opción de imprimir o guardarlo en PDF Pero de preferencia pueden guardarlo en PDF y ya después imprimirlo De igual manera pueden buscarlo en Google Por ejemplo constancia de vigencia de derechos Nos va a mandar a esta página Servicios digitales.imps.gom.mx Diagonal gestión asegurados Guión medio web Guión medio externo Diagonal vigencia Y ahí se pone lo que es la CURP El número de seguridad social Correo electrónico Y se confirma y se le da siguiente Pero ahí por lo general No llega un correo en que tenemos que confirmar Y ya una vez confirmado ya nos mandan lo que es la constancia Pero de preferencia mejor hagan con el paso anterior El proceso anterior Para así por ejemplo si hay algún error o algo Los van a mandar a lo que es la opción de acudir a una unidad de medicina familiar Un IMSS para que podamos corregir algún dato que esté de manera errónea Bueno, eso sería todo Vimos el proceso que se hace para sacar la constancia de vigencia y de derechos en línea Desde la página del IMSS Iniciando con la página del gobierno Ya para cuando se requiera ese documento Bueno, cuídense, suscríbanse y que Dios los bendiga Hasta luego, saludos